Aquí estamos, día 2 de la cuarentena, y con esta magistral cita de George Orwell. ¿Quieres saber cómo será el futuro? Imagina una bota aplastando un rostro humano, sin parar. Vamos a continuar con nuestra habitual sección del canal. Claim ya lo sabía. Vamos a otorgar algunas herramientas teóricas desde las ciencias sociales para comprender precisamente la coyuntura social, política y económica que nos rodea. Como bibliografía tengo una ventaja frente a Foucault, y es que este libro es el bestseller más grande de la última década, por lo menos en lo que asocio política respecta, y es obviamente la doctrina del shock. También son relevantes sus libros decir no, no basta, y esto lo cambia todo. Pero al menos un gran porcentaje de los que estudian ciencias sociales nunca pueden decir que no han oído hablar acerca de la doctrina del shock. No la voy a repasar al completo, ya que sería un despropósito. La voy a resumir en una sola frase. La única forma de que el neoliberalismo cierre, es decir, de que se implementen una sociedad políticas de desigualdad, exclusión y marginalidad, es mediante la fuerza. Mediante medidas autoritarias. La única forma que la gente acepte políticas, medidas y económicas que le perjudiquen, es que ésta no pueda manifestarse en contra. Y que éstas sean implementadas por la fuerza. Mediante el shock. ¿Qué es el shock? Es un golpe. Es un golpe que paraliza, que impide pensar, y que se aprovecha del pánico, del miedo, del temor y del terror. Es la única forma en que el neoliberalismo se implantó en el mundo, y es la única forma en la que puede quedarse. Obviamente, el subtítulo del libro es el auge del capitalismo del desastre. El capitalismo aprovecha las grandes catástrofes económicas, naturales y humanas para implementar medidas liberales y de represión de las manifestaciones sociales en contra del liberalismo. Ojo, dije, aprovecha, no las crea, evidentemente. Eso no es tema de este canal de ciencias sociales. Pueden buscar otros canales de misteriódicos, piranoicos. Es verdad que esta situación coyuntural no la ha creado el capitalismo, evidentemente. Así como no crea los huracanes, simplemente aprovecha lo que sucede con ello. Para generar pánico, miedo, temor y medidas de represión. Tenemos los dos ejemplos. Ciertos países, que no voy a mencionar sus nombres, pero ustedes podrán adivinar, han aprovechado para implementar medidas autoritarias y restrictivas. Y otros países han aprovechado para fomentar su clásico liberalismo y dejar que la gente simplemente siga trabajando y circulando porque creen que eso es más provechoso para la economía y a largo plazo también lo será si ciertas cosas ocurren. Tengo que hablar con el fomismo, pero ya ustedes me entenderán. Finalmente, la última reflexión que quiero dejar acerca del libro. Como dice Borges, no tengáis miedo, prevenganse, lávense las manos, no se lleven la mano a la cara, usen alcohol en gel y no salgan más de lo necesario. Son medidas clásicas frente a cualquier contagio, de cualquier tipo. Pero no tengan miedo, no entren en pánico. El miedo, el pánico y el temor no ha salvado a nadie hasta ahora. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de la doctrina del shock. El tercero ya del canal, cada vez que la situación coyuntural lo requiere, iremos trayendo la actualización de la doctrina del shock a el contexto actual. Aunque obviamente es aplicable, siempre que se lea el libro, a cualquier contexto. Si te ha gustado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo a llegar a muchas más personas en este canal de divulgación de las ciencias sociales que ayuda a mejor comprender la realidad que nos rodea.